Hemos identificado en varios sectores de la línea de alta tensión de hidrandina a grupos de personas que han estado haciendo demarcación y llevando esteras y palos para poder posesionarse. Los hemos combinado temprano, les he explicado que esa es una servidumbre hidrandina y lamentablemente los señores no han hecho caso omiso, por eso es que hemos pedido el apoyo de la Policía Nacional. Arriesgaron su vida por un delito. Estos sujetos, entre ellos dos adolescentes, fueron detenidos por agentes de la Comisaría de Alto Trujillo y de Serenazgo de El Porvenir. Cuando intentaban apoderarse de unos terrenos situados debajo de cables de alta tensión en el barrio 6 del referido centro poblado. Parece que son personal secundario porque había una camioneta de último modelo, no hemos podido identificar la placa, pero si hay una filmación que la vamos a poner a disposición de la policía. En la diligencia también participó personal del área de prehabilitación urbana de la comuna Zapatera. Informaron que los intervenidos pertenecerían a una mafia de traficantes de terrenos. Estas personas aprovechan de que los miembros de la policía están pues también ellos haciendo los preparativos para las fiestas patrias y de repente no puedan intervenir. Pero gracias a Dios hay un trabajo corregnado entre la municipalidad, el equipo de Seguridad Ciudadana y la policía, en donde ellos han establecido un grupo de policías que están a la expectativa de este tipo de casos. En estas fechas, este tipo de ilícitos se incrementan. En el centro poblado Alto Trujillo, 20 zonas declaradas de alto riesgo por la presencia de cables de alta tensión han sido invadidas por presuntos traficantes de tierras. Bueno, nosotros tenemos posesiones informales, cerca de 23 posesiones informales que están en proceso de desalojo. Ya 23 en esas zonas, en otros sectores, en donde son áreas para educación, para recreación pública, áreas verdes o salud, también estamos en proceso de desalojo. En varios de estos lugares invadidos incluso hay construcciones precarias y delimitaciones que de nada servirían, pues nunca serán formalizados.